hola fricks como están del otro lado espero que estén muy bien bueno como acaban de ver el internet me acaba de trolear lo que acabo recién de subir un vídeo sobre supuestamente el nuevo trailer del snyder cut en donde supuestamente no salía mucho pero que les cuento que recién ahora se acaba de estrenar el nuevo trailer o sea no sé qué comenté entonces porque no me aparecía por ningún lado es todo un tema es yo comenté el blanco y negro que salió en las redes sociales hace aproximadamente un par de horas no más y bueno es ese no porque anunció ayer en el vídeo de noticias y resulta que ahora hay un trailer nuevo no importa importa eso lo vamos a reaccionar ahora así que sin nada más que agregar vamos con esta vídeo reacción que valor bien hasta ahora se ve bastante igual ojo la música bueno es lo mismo pero a color el traje de superman la escena de flash eliminada bien dark side ahí haciendo la unidad esa bien la parte de la muerte del padre de cyborg ojo stephenwolf ojo viene ahí 1 oj 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 ¿Ya está? Este hombre probablemente ha jugado a cientos de miles de otros supervivientes en los otros planetas que se destruyó, ¿verdad? Y tenemos que asumir que es uno. No importa cuántos demonios ha jugado y cuántos malos, nunca ha jugado a nosotros. No nos unidos. Primera vez, eso no lo mostraron, que lo van a mostrar acá en esta película, a ver, hay otra escena, acá, Stephen Wolf, sí, se ve bastante mejor, bastante, bastante mejor, no encuentro el frame ese de que se ve bien en el rostro. Sí, sí, me gustan, me gustan, me gustan. Bueno, después hay un par de escenas de la batalla en Rusia, Superman con el traje negro, y más o menos lo mismo. Bueno, nada, pensé que va a estar el frame ese de la cara de Stephen Wolf, pero no lo encuentro, no lo encuentro. Yo creo que me quedaría con este frame de Darkseid ahí haciendo la unidad, con todos los acólitos ahí. ¿Qué sé yo? Se ve bien, o sea, creo que cada vez que lo van mostrando se ve mejor, está más pulido, tiene los detalles estos de las luces, los efectos visuales. Están cada vez más pulidos, obviamente, porque va pasando el tiempo y va mejorando la producción de la cinta o ahora la miniserie en cuatro capítulos. Pero creo que está bastante bien, no sé qué opinan ustedes, déjenmelo ahí en los comentarios. Así que nada, creo que por acá voy a estar dejando el video, la reacción, la música, la música es lo mejor que hay. Así que nada, bueno, listo. Es muy importante que se estén suscribiendo a este canal, muy importante que dejen su like, porque ayudan mucho al canal. Estamos a punto de llegar a los mil. Síganme en Instagram también, siguiendo los links que están ahí abajo en la caja de descripción. Está el link también, estamos a punto de llegar a los mil en Instagram, así que también es muy importante que me sigan acá y me sigan en Instagram. Y en todas las redes que tengo, obviamente, si quieren, porque voy a estar compartiendo todo lo que hago ahí en las redes. Así que nada, les mando un abrazo y cuídense. Un abrazo y cuídense. Gracias por ver el video.